En la familia yo soy el que siempre lleva las recetas novedosas, al menos eso creo yo, pero siempre dicen ahí viene este con sus recetas raras y luego mi hermana es media grinch y me dice ahora qué chingadera vas a hacer. Acepto que a veces soy bien exagerado y les digo tienen que probar esta receta y es la mejor de todas y es la cosa más deliciosa y tengo la fórmula perfecta. Y hoy no voy a exagerar, nomás les voy a decir que el hummus está bien bueno, que está mejor que el que ustedes pueden comprar en la tienda, yo lo comprobé, lo he hecho por más de un año y tengo la confianza de decirles, les voy a enseñar la receta, porque no falla. Antes de pasar a la receta, yo les quiero platicar un poquito sobre dos de los ingredientes y se me hace básico antes de hacerla. El primero de ellos es el garbanzo, por supuesto que siempre pueden comprar el que viene enlatado, pero yo les recomendaría ponerse a hacerlos en su casa, de estos dos ingredientes que les voy a hablar, porque les sale más barato, no les voy a decir, uy, está mucho mejor que el que venden en la tienda, ya enlatado, el que viene en el frasco, en el caso del tahini. Pero es bien, bien sencillo ponernos a cocinar los garbanzos, simplemente a mí me gusta, desde una noche antes o al menos ocho horas, dependiendo la hora que ustedes lo vayan a hacer, dejarlos remojando. Para ponerlos a remojar a mí, a mis garbanzos, les agrego dos cucharadas de bicarbonato. Los pongo a remojar toda la noche y en la mañana me pongo a cocinarlos. Es bien fácil, porque una vez que se cocinaron, esto va a tomar más o menos, como ya están remojados, entre 30 a 40 minutos, dependiendo del fuego. A mí me gusta usarlo medio-alto. Una vez que están cocinados, entonces que ya se enfriaron, a mí me gusta quitar el pellejito, que es para lo que nos ayuda poner el bicarbonato a la hora de remojarlos. Como que se va a deshacer muy fácil, si nosotros presionamos los garbanzos, pueden ver que el pellejo se despega súper, súper fácil. No es necesario quitárselo a todos, pero sí es una garantía de que si lo hacemos, va a quedar el hummus más cremoso, va a quedar mucho mejor. El otro ingrediente básico es el tahini. En casa de nosotros, pues seguramente puede que tengamos una procesadora, o van a necesitar una de esas licuadoras de alta velocidad, como la Vitamix o la Ninja, una de esas. Yo no tengo, pero sí tengo una procesadora. Ahora, no me queda perfecto el tahini como el de la tienda. Queda un poquito, no sé si la palabra sea rústico, porque se le notan un poquito de las semillas que no quedaron bien procesadas, pero es súper fácil hacerlo. Lo que tenemos que hacer es tostar nuestro ajonjolí muy ligeramente, que no se amargue. Dejamos enfriar un poquito, aprovechando cuando está tibio, lo vamos a pasar a la procesadora. La encendemos, y ahora sí, más o menos toma entre 15 y 20 minutos lograr la consistencia esa como de crema. Del resto de los ingredientes no hay nada que hacerle, tal cual, así los vamos a usar, como lo van a ver en la receta, y no queda de otra más que irnos a prepararla. Voy a usar dos tazas de garbanzos, acá ya tengo una, y esta la voy a reservar para después de que use los demás ingredientes. No sé por qué, pero tengo como una idea de que si primero procesamos lo que está acá, va a quedar más cremoso. Si quieren, no me hagan caso en esta parte. Agrego a esto media taza de tahini, ahí va. Dos cuartos de cucharadita de comino molido. Un poco de sal. Dos cucharadas de aceite de oliva. El jugo de dos limones. Dos dientes de ajo, pero los vamos a picar para que no vayan a quedar enteros por acá o se vayan a atorar. Algo así. Y hacemos la primera parte. Ya que quedó todo bien integrado con esta primera procesada, vamos a integrar la otra taza. Recuerden que eran dos. Integro la otra taza de los garbanzos. Y vuelvo a procesar. Hasta aquí tenemos cierta textura que está media pesada. Quiero que lo vean. Y para lograr que esta textura que tiene el cam, que está media espesa ahorita, quede un poquito más suavecita como el que compramos en la tienda, yo voy a agregar agua. Y vuelvo a procesar. Y vuelvo a procesar. Y vuelvo a procesar. Y vuelvo a procesar. Hay muchísimas formas de presentarlo Ustedes pueden, si van a una reunión Yo les recomendaría ponerlo en un trastecín En un bowl, en un plato Mucho aceite de oliva La paprika, hay gente que le pone Comino en polvo ¿Qué más le podremos poner? Garbanzos O sea, sin moler, así los garbanzos enteritos Y se puede acompañar con Pampita, queda perfectísimo Con tostadas, podemos hacer Sándwiches, hay mil y una formas Se supone que es una cosa así como que muy llena En proteínas, y pues vamos a probar Y así como hay Formas de presentarlo, también hay formas De prepararlo, a mi me gusta hacer una Una versión con mucho ajo Pruébenlo, ustedes saquen sus conclusiones Torien chiles Licúenlo ahí con este como base Algo bien importante Si no tienen procesadora de alimentos En la licuadora va a ser un poquito más difícil hacerlo La verdad La otra opción es que dejen los garbanzos un poquito más cocidos Y se estén ayudando mucho más con agüita Y lo vayan haciendo en el molcajete Se logra Hay gente que así lo hace Se supone que es una de las formas tradicionales Al menos yo creo cuando se inventó En los tiempos de los inicios del humus Así se debió haber hecho Porque pues no había procesadores ni nada de esto Entonces no se preocupen por eso Agarren el mortero Y empiecen a darle duro a machacarle Y pues nada Yo me despido con la última mordida Bueno de aquí me salen dos Estoy muy hocicón Pero si me alcanza para dos Muchas gracias por pasar Adiós Adiós